¿Cuáles son las patologías que, dado tu experiencia, son más exitosas las terapias celulares? Si uno se pone a buscar por internet, le van a aparecer clínicas que le van a poner que las células madres sirven desde el acné hasta el autismo. A esas clínicas es donde no hay que ir. Entonces, específicamente, cuando uno empieza con los tratamientos con células madres, siempre hay que empezar a ir a lo seguro. Yo siempre a los médicos que formamos les digo, no se metan con patologías que no es seguro, que todavía no hay gran casuística, que hay algún caso reportado, porque no tiene sentido. Sí está bueno ir a lo que ya sabemos que vamos a tener efectividad. Y con respecto a esto, vamos a tener efectividad en todo lo que es traumatología, tanto lesiones crónicas como lesiones agudas, o sea, como lesiones deportivas, como crónico-degenerativas, como la artrosis. Entonces, enfermedades autoinmunes, con una salvedad de las enfermedades autoinmunes, nosotros en nuestro consultorio nunca, nunca nos alejamos de la medicina tradicional. Nunca le decimos a nuestros pacientes que no se van a tener que seguir tratando con medicación. Si esto es un complemento, la medicina regenerativa, la terapia celular es un complemento de la medicina tradicional. Va a ayudar, por ejemplo, en las patologías de artritis reumatoidea, no es que yo lo voy a curar, nunca voy a curar a un paciente de artritis reumatoidea. Lo que voy a hacer es que sus articulaciones no se dañen, no se deformen y no lleguen a la invalidez. El paciente va a seguir teniendo brotes y para eso las células madres son muy buenas para inmunomodular, poder sacar del brote, pero siempre es necesario seguir estar inmunomodulado de alguna manera y eso nos lo da la medicina tradicional, las drogas de tratamiento de la medicina tradicional. Pero bueno, volviendo al tema que me preguntaba, sí, enfermedades traumatológicas, todos los que sean lesiones traumatológicas, excelente resultado. En enfermedades autoinmunes, excelente resultado. En diabetes tipo 2, mejores resultados. En diabetes tipo 1 no hemos tenido grandes resultados para regular los niveles de glucemia, pero sí tenemos excelentes resultados en el tratamiento de las complicaciones de los pacientes diabéticos. Tanto diabetes tipo 1 como tipo 2 tienen una alteración de la microcirculación microcirculación y las células madres lo que nos ayuda es a generar nuevos vasos, ¿sí? Entonces nos va a ayudar mucho en la microcirculación y en aquellos pacientes que tienen úlceras o alteraciones en la irrigación de miembros inferiores va a ser muy efectivo. Obviamente hay otros tipos de tratamientos donde se necesita hemodinamia, por ejemplo, intrainfarto, ¿sí? Con inyección intracardíaca, intrainfarto, lo que se reduce es la secuela cardíaca, con lo cual la cicatriz que queda en el músculo cardíaco es menor, la fracción de eyección, la contractilidad del pulmón, del corazón es mucho más efectiva. Y en ACV, en stroke, también intra-stroke, se ha visto excelentes resultados con una disminución de las lesiones y las secuelas de los accidentes cerebrovasculares. En esos casos, si se necesita hemodinamia, ya no se podría hacer en un consultorio o una consulta médica. Y a nivel de estética, en todo lo que es lipoinjarto, va a ayudar a mejorar la cantidad de tejido, que no haya necrosis y no haya tanta reabsorción de tejido. Tengo bastante experiencia en los últimos años en cicatrices, con una mejoría notoria en este tipo de complicaciones, digamos. andan muy bien en cicatrices, como rejuvenecimiento facial, ¿no? También es muy bueno en el área estética. Pero principalmente son estos. Ahora, ¿hemos hecho tratamientos en otro tipo de patología? Sí, hemos hecho. Con muy buenos resultados, pero son casos aislados. Entonces, si uno se quiere poner a hacer medicina regenerativa, creo que tomando estos grandes grupos, ya tienen una cantidad de pacientes importantes en la cual poder ejercer la medicina regenerativa y donde siempre va a tener buenos resultados.